Damas y caballeros Presentamos la pelea del siglo Desde el gallinero de Lito Mascayerro con 4 libras y media peso pluma Gallina fina que de fina no tiene nada Y en la otra esquina No se sabe de donde apareció pero se cree que lo abandonaron en 4 caminos Con 2 libras y un cuarto peso Micho ¡Kid Minino! Suena la campana para primer asalto Kid Minino con jazz de izquierda se tira al suelo En una actitud defensiva Tiene abrazada totalmente a gallina fina Gallina fina se defiende Y vemos que se hambre en un combate cuerpo a cuerpo Ambos contendores se encuentran en el centro del tinglado Se miran fijamente a los ojos Se preparan para atacarse mutuamente Gallina fina adopta una actitud de cuerpo bajo Kid Minino se prepara para tirar su izquierdazo Y de repente la gallina fina lo tumbó Lo tumbó Tumbaron a Kid Minino y se incorpora No hay cuenta porque no hay árbitro Señoras y señores Está un poco mal pero trata nuevamente de incorporar Y ahí está nuevamente Se enfranca en una lucha cuerpo a cuerpo Con una actitud aguerrida Kid Minino adopta la actitud de cuerpo Enciende y se defiende como Micho boca arriba Gallina fina se ataca Y suena la campana Veamos la acción en cámara lenta Ahí está el jab de izquierda Directamente al centro Cae Kid Minino Por un certero golpe de gallina fina Ahí está en el suelo tratando de recuperarse No hay cuenta de protección Porque no tenemos árbitro en esta pelea Suena la campana para el segundo asalto Ambos contendores estudian en el centro del entanimado Kid Minino trata de confundir a gallina fina Para que pelee Pero gallina fina no se deja engañar Y ahí le tira dos izquierdazos Directamente a la nariz Kid Minino insiste Que alguien lo está llamando desde la tribuna Se estudia nuevamente Kid Minino se prepara Y ya de izquierda le pegó de ronda al lado Se tira al suelo para protegerse Como Micho boca arriba Gallina fina lo ataca nuevamente en el suelo Casi se cae ahí Pero le tira un izquierdazo Y Kid Minino se defiende como Micho boca arriba Veamos la acción en cámara lenta Ahí está el golpe de izquierda El ronga balado de Kid Minino A gallina fina Se abraca y se tira al suelo En una actitud defensiva Muy astuto este Kid Minino Defendiéndose fuertemente Con las patas traseras Y tiene agarrada por la cresta A gallina fina Que de una u otra forma Está un poco confundida Ahí está Kid Minino Enfrascado cuerpo a cuerpo Con gallina fina Que pelea señoras y señores La acción en cámara lenta para ustedes La acción en cámara lenta para ustedes Comienza la acción del tercer round Ambos contendores se encuentran un poco cansados Pero Gallina fina comienza con un jazz de izquierda Otro jazz de izquierda Kid Minino le dice que se espere Que lo están llamando desde el público Pero Gallina fina no se deja engañar Y Kid Minino insiste en la estrategia para confundirla Y ahí se retira No más Eso es todo para Kid Minino Nakao técnico en el tercer asalto La ganadora indiscutible de esta gran pelea Gallina fina La ganadora indiscutible de esta gran pelea